la victoria pertenece al mas perseverante. el mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite, deja siempre huellas. de lo sublime a lo ridículo no hay mas que un paso. si la perfección no fuera quimérica, no tendría tanto éxito. se puede aplastar una nación religiosa, pero no dividirla. la muerte es un ensueño sin ensueños. hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser colgado. la diplomacia es la política en traje de etiqueta. a veces una batalla lo decide todo, y a veces la cosa mas insignificante decide la suerte de una batalla. bien analizada, la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a sus gobernados. la mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás. a la mayor parte de los que no quieren ser oprimidos no les disgustaría ser opresores. la opinión pública es un poder al que nada resiste. la independencia, igual que el honor, es una isla rocosa sin playas. el mas peligroso de nuestros consejeros es el amor propio. la policía a veces inventa más de lo que descubre. una gran reputación es un gran ruido, cuando mas aumenta, mas se extiende, caen las leyes, las naciones, los monumentos, todo se desmorona. pero el ruido subsiste. podemos detenernos cuando subimos, pero nunca cuando descendemos. discutir en el peligro es apretar el dogal. el porvenir de un hijo es siempre obra de su madre. con audacia se puede intentar todo, mas no conseguirlo todo. el amor es una tontería hecho por dos. una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. hay ledrones a los que no se castiga, pero que roban lo mas preciado, el tiempo. para triunfar es necesario, mas que nada, tener sentido común. la ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. interpretar la ley es corromperla, los abogados las matan. cuando no se teme a la muerte, se la hace penetrar en las filas enemigas. la guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria. imponer condiciones excesivamente duras es dispensar de su cumplimiento. la masa busca al líder, no porque lo estime sino por interés, y el líder acepta a la masa por vanidad o por necesidad. el que solo practica la virtud para conquistar una gran reputación está muy cerca de caer en el vicio. es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. hay que encontrar un modo de preservar a las venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes. en la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca. un hombre de estado debe tener el corazón en la cabeza. ¿queréis contar a vuestros amigos?, caer en el infortunio. las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos. hace falta más valor para sufrir que para morir. abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse de él, es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. el coraje no se puede simular, es una virtud que escapa a la hipocresía. si quieres tener éxito, promete todo y no cumplas nada. nos batimos más por nuestros intereses que por nuestros derechos. tan tranquilas son las personas honradas y tan activas las pícaras, que a menudo es necesario servirse de las segundas. si la obediencia es el resultado del instinto de las muchedumbres, el motín es el de su reflexión. recomiendo que behalf de los retras paraatten el написo así esta es canata así esta factible del fabricante de los cobardes. si las personaslosas son las competentes a los expertos de las empresas de la Universidad del Histiencedóca va creer en un preciso de hadd paying lugar a una locura y el precio del dominante. las mujeres fueron hired las otras materias en las esquinas que siempreAN vendrían las piezas laacia son al ruth y el culpado, de los cuales las comenzaban con que las mujeres. indexadas son lo demás y las arified.